¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Deja saltar, tu esencia, tu esencia, tu esencia A ver, vamos a ver Siempre pedimos que alguien pase al frente Pero esta manera por ser diferente Cuando alguien escogí a una persona que sea A un adulto, a un adulto Cariño, escogí a mujeres Yo voy a escoger a todos los que usted va a sentir Vamos a ver Vos 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 Me haces cantar todo, me haces cantar todo, me haces cantar en tu presencia, existe libertad. Vamos a ver quién tiene más liderazgo. Vamos a ver esto. Un aplauso a los mujeres. Un aplauso a los hombres. Un aplauso a los hombres. Tú me haces cantar todo, tú me haces cantar todo, tú me haces cantar en tu presencia, existe libertad. Tú me haces cantar todo, tú me haces cantar todo, tú me haces cantar en tu presencia, existe libertad. Tú me haces cantar todo, tú me haces cantar en tu presencia, existe libertad. Tú me haces cantar todo, tú me haces cantar en tu presencia, existe libertad. Tú me haces cantar todo, tú me haces cantar en tu presencia, existe libertad. Tú me haces cantar todo, 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 tú me haces cantar todo No te muevas porque cuando nosotros logramos entrar en esa conexión con el Espíritu Santo,